Más de 100.000 personas marcharon este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra el triunfo electoral de Donald Trump, bajo el lema No es mi presidente. Los asistentes se dieron cita en la Plaza Union Square, desde donde avanzaron hacia la Torre Trump, en la 5ª avenida. La cuadra, donde se ubica la Torre Trump, estaba resguardada por vallas. Con estas manifestaciones ya suman más de cinco demostraciones consecutivas en Nueva York en contra del presidente electo, quien ha prometido deportar masivamente a los inmigrantes indocumentados del país. Asimismo, al menos media docena de ciudades adicionales registraron protestas contra Trump, quien durante su campaña propagó lo que muchos consideran un discurso de odio basado en la misoginia, el racismo y la xenofobia. Hay muchos comentarios de que quieren deportar a los padres de familia, como muchas veces lo han hecho igual, deportar a las familias y han dejado a muchos niños sin papá, sin mamá, pues cosas que no deben ya volver a pasar. Entre sus propuestas, Trump prometió deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos y vetar la entrada de musulmanes al país. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.